El miércoles 18 de abril se realizó en la Sala del Consejo Superior la jornada Las Pymes como Eje del Desarrollo. Organizada por la Unidad de Vinculación Tecnológica del Centro de Política y Territorio, la jornada se planteó como un ámbito donde debatir propuestas para el crecimiento de las Pymes en nuestra región. Bueno, el objetivo de las jornadas Pymes como Eje del Desarrollo son la continuidad de una serie de trabajos que venimos realizando desde el Centro de Política y Territorio, desde la universidad, en este caso con la coordinación de la Unidad de Vinculación Tecnológica, para seguir vinculándonos con el entramado Pymes. Nuestro objetivo es que la universidad pueda ser un actor importante en el desarrollo productivo regional y para eso lo consideramos desde una articulación. El sector público, el sector privado, el nivel local, municipal, la provincia. Por eso lo que pretendemos es ayudar a hacer un nexo entre todos ellos y buscar ejes comunes de trabajo. Y sobre todo también posicionar la universidad para que pueda ser un actor que le brinde asistencia técnica, que pueda generar los informes, que pueda ser un actor que le sume a las Pymes en su búsqueda de competitividad, de una mejora en el desarrollo, porque queremos que las Pymes son un actor clave, dan trabajo de calidad y sobre todo porque en un territorio tan industrial su desarrollo, su crecimiento es muy importante para todo lo que es la economía y la inclusión social en la región. El CPIT a través de la VT tiene por tarea básica tratar de generar redes en torno de las empresas de la zona. Hoy tenemos la suerte y ya es la segunda vez de armar una mesa, digamos, muy cuantiosa por la cantidad de gente que vino y por la calidad de la gente que vino. Están, bueno, muchas de las cámaras más importantes de la zona sur. Bueno, yo creo que ya es un éxito. Y lo que hacen estas actividades es reforzar una actitud, una vocación de la universidad que no es la de derramar conocimientos que, podríamos decir, están en los ámbitos académicos y se pueden trasladar a otros sectores de la sociedad y de la economía, sino fundamentalmente buscar fuertes vínculos, buscar en conjunto soluciones, buscar en conjunto identificar bien cuáles son los problemas y buscar la innovación y la creatividad que es lo más importante que surja de los propios actores. La verdad que esta jornada es un paso necesario. Nosotros venimos trabajando y articulando con el sector productivo por varios motivos. Primero, porque nuestros graduados para recibirse necesitan realizar prácticas en el sector productivo ligado a sus respectivas carreras, en algo que se llama prácticas profesionales supervisadas. Y a nosotros esa herramienta no solo simplemente es un hecho administrativo, sino que lo tomamos como un insumo para ir evaluando el desempeño de nuestros graduados e ir realizando mejoras internamente en el dictado de las carreras. Una pyme se le está haciendo difícil. Los costos a las pymes se les duplicaron. Les cuesta mucho trasladarlo a sus precios. Tenemos algunos temas de competitividad, quizás que no podemos llegar con las importaciones. Entonces estamos tratando de unirnos para poder subsanar todos esos altos costos que tenemos que afrontar. El lema sería trabajar en conjunto con la universidad para poder darle capacitación, darle profesionalismo a un desarrollo para mejorar las pymes y mejorar el parque. Vamos a ver cómo podemos unirnos y trabajar en conjunto. Porque el pilar de todo es la capacitación, es el profesionalismo. Entonces, poder trabajar en conjunto para el bien de las pymes. Me parece que la universidad puede aportar cuestiones fundamentales porque creo que uno de los grandes problemas que tienen las pymes es el multi-rol que tienen en general sus titulares. Uno tiene que ser CEO, jefe de operaciones, analista financiero, analista económico, hacedor de café y todo lo que venga porque esa es la realidad de las pymes. Y creo que la universidad en ese sentido podemos aportar maneras de profesionalizar las pymes en general con costos y con prácticas que hoy no están accesibles para ese tipo de empresas y que obviamente sí están accesibles para las grandes empresas. Y el segundo gran factor que me parece es articular entre el alumnado y la pymes porque creo que la mejor experiencia que por lo menos en nuestro caso puede tener un alumno de economía es hacer parte de su carrera trabajando y conociendo la realidad del sector pymes. La Unión Social de la Provincia de Buenos Aires es un departamento nuevo, no existía el ámbito de la mujer dentro del área pymes. De hecho fue un proceso porque se entendía que no era necesario generar este espacio ya que las mujeres lo tomaba como un espacio de autodiscriminación, pero la realidad es que fuimos demostrando que no había mujeres dentro de la UITPA y de la UIA, entonces dijimos bueno, denos el espacio para que se empiecen a acercar las mujeres y de ahí en más, ojalá que de acá a 10 años este departamento desaparezca porque haya una verdadera integración. Así que en este primer año que estamos transitando a nivel provincial sobre los 135 municipios ya hay 65 municipios representados con sus departamentos de mujeres. Desde políticas universitarias que dependen del Ministerio de Educación hay un área que trabaja el tema de vinculación tecnológica. Ahí la idea es colaborar con las universidades en todas aquellas acciones que hacen que se vinculen con el territorio, a través de la función de investigación, a través de la extensión, a través de la docencia. Toda la universidad puede ser de puertas abiertas y puede estar a disposición de las demandas de un territorio y mucho más eso se traduce en el conurbano bonaerense que sabemos que es un territorio que por suerte cuenta con muchas universidades pero también cuenta con muchos desafíos. Así que la idea es estar desde el Ministerio, acompañar esta iniciativa que sabemos que es todo un esfuerzo para la universidad, estar prestando atención en que los chicos no dejen, que el ingreso se realice de la mejor forma y a su vez mirar al sector empresario, mirar cuáles son las demandas y tratar de dar una mano en torno a eso. Así que bueno, desde el Ministerio apoyando esta iniciativa. El martes 10 de abril se llevó a cabo en el auditorio de nuestra universidad una conferencia magistral de la destacada médica e investigadora Aza Cristina Laurel. La conferencia fue organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud y tuvo como eje temático los sistemas de salud universales desde la perspectiva latinoamericana. Tiene una producción muy vasta, todos hemos leído sus libros, sus textos y enseñamos a partir de sus textos y sus publicaciones. Es una persona que permanentemente se estuvo renovando y dando nuevas discusiones así que para nosotros es un orgullo que una persona de su calibre esté en nuestra universidad. Nos suma mucho, nos aporta muchísimo y bueno, nos desafía mucho más hacia el futuro. Yo siento mucha receptividad y yo espero que haya añadido para una reflexión más a fondo sobre lo que es la política de salud. Y por lo que yo entiendo, yo no soy experta en temas de Argentina en salud, está en marcha el tipo de reforma que hemos sufrido en México, que es lo que se llama la cobertura universal de salud, que en realidad se refiere a un modelo donde lo que se trata de hacer es darle mucho más influencia al sector privado en el sistema de salud. Y eso de la cobertura no quiere decir acceso, sino lo que quiere decir es que quieren que todo mundo tenga un pequeño seguro que no cubre todos los servicios y generalmente no los servicios más complejos y caros y eso entonces le toca a la gente pagarle de su bolsillo, si es que puedan. Bueno, lo que hay que hacer es explicar a la gente de qué se trata. O sea, hay que hacer, vamos a decir, una explicación a la gente de que eso de cobertura universal de salud más bien les va a quitar acceso a los servicios, no ampliarlo. Y eso es una labor que hay que hacerlo a todos niveles. Hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que discutir con la gente, hay que discutir también fuertemente, fuertemente en el sentido de que hay que involucrar a los trabajadores de la salud en esa discusión, porque ellos van a estar en muchas ocasiones entre los víctimas de estas políticas. Bueno, la universidad por definición es un ámbito de discusión y generación de conocimiento y de difusión de las ideas. Entonces puede participar la universidad en todas las tareas que le correspondan. ¡Gracias!